Nunca sientan lo que tal vez todas nosotras alguna vez hemos sentido, que desde la puerta nos gritan, para vos no hay. ¿Viste eso? Entrás a locales que te miran como mujer bonita, ¿viste? Sí, claro. Acá no vas a encontrar nada. ¡Pirá! O sea, dame una chance. No sabés ni si voy a buscar un regalo, ¿entendés? O sea, me estás juzgando de entrada antes de cruzar la puerta. A mí me parece que el mensaje de hoy, más allá de todo, es que una etiqueta, o sea, un XL, un L o lo que sea, en Argentina no te define. Lo dije al principio, si vos vas a un local que te encanta y sos tal talle, y después vas a otro local y te das cuenta que no sos el mismo talle, están mal ellos. Están malos. Exacto, y fomentamos el probátelo. Todo lo contrario a lo que en todos lados nos pasaba de, no, para vos no tengo, ni siquiera el intento de nosotras es, pasa, probátelo, date la posibilidad, porque también, por lo menos yo, que creo que soy la más grande de todas, he pasado por esa etapa donde, no, te vas a poner una pupera. ¡Ay, bueno! ¿Entendés? ¡Qué ridícula! Entonces, hemos también pasado por esas etapas, entonces, nosotras todo lo contrario. Es más, por mi propia experiencia de trabajar como cara de la marca Lovers, y bueno, también en esto de producción que hemos empezado este año, me empecé a atrever a usar cosas como short. ¿Pero por qué? Pero por el ojo crítico de la gente, ¿no? Porque capaz que a vos te encantaba andar en pola. A mí no me entraban. Y pero la gente siempre te dice, sos gorda, ¿cómo vas a usar falda? Chicas, pero eso pasa en la Argentina, vos vas a otro país, y ves a las chicas lucirse con una altura, se ponen lo que les pinta. Estás en el 7.